Si no marcho, yo no vuelvo Tendrás que atenerte a mi recuerdo Comienza lo que has planeado Sé feliz aunque no estés a mi lado Te quiero contar que en este lugar Veo flores y estrellas todo el tiempo Y en el firmamento siempre te estoy viendo Cada una de esas luces es un juramento Y es que algún día tú vendrás por mí Tengo toda la vida para pensar en ti Y es que algún día tú vendrás por mí Tengo toda la vida para pensar en ti Tengo toda la vida para pensar en ti Tengo toda la vida para pensar en ti Y es que algún día tú vendrás por mí Tengo toda la vida para pensar en ti Y es que algún día tú vendrás por mí Tengo toda la vida para pensar en ti 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 Y es que algún día tú vendrás por mí Tengo toda la vida para pensar en ti Tengo toda la vida para pensar en ti Va a pensar en ti ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!